No es lo mismo cuando dicen, nos tocan a los Blue Jays este año que cuando lo decían dos años atrás, ¿no? Amigos, aquí estamos con Teoscar Hernández, Teoscar una temporada más, pero en esta temporada yo siento como que cuando se mencionan los Blue Jays, ahora diferente vibra. Como que la gente está creyendo más en este equipo, ¿ustedes lo sienten también? Claro que sí, yo pienso que no es que están creyendo, sino que están viendo de la forma que nos hemos desarrollado como equipo. En un grupo tan joven, de la forma que hemos venido jugando en los últimos dos años, creo que ya la fanática está prestando más atención a lo que es los Blue Jays de Toronto y nos están tomando más en cuenta ahora. Déjame decirte, con la temporada que tuvimos el año pasado, la energía se sintió desde el principio en el sprint training, en un show con deseo de ganar y no llegamos a los playoffs por un juego, así que esa energía que terminamos el año pasado se siente ahora mismo. No es lo mismo cuando dicen, nos toca con los Blue Jays este año que cuando lo decían dos años atrás, ya somos un equipo a derrotar y nada, eso al mismo tiempo nos pone un poquito más de exigencia también. ¿Y tú sabes por qué nos sentimos así? Porque gente como Teoscar, Vladimir se sienten así y eso es lo más importante, porque yo me siento así, pues está bien, pero si los peloteros se sienten así es importante y ellos se sienten así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!